El 10 de mayo es una celebración especial para las familias, una fecha en la que se hace honor al amor único e incondicional que sólo una madre nos brinda. Mujer que lucha por el bienestar de su familia y en esta ocasión son las madres del sector salud quienes entregan su vida, no sólo para su familia sino para sus pacientes afectados por coronavirus. Como Lourdes Castañeda Acosta, enfermera del Hospital General del área de nivel 7, su celebración será desde el hospital, enfocada en la atención de pacientes con COVID-19. Les informo que este 10 de mayo estaré en esta área atendiendo a los pacientes de COVID-19. Les pido a ustedes que pueden y tienen la dicha de quedarse casa lo hagan. Yo no puedo, pero tú sí, quédate en casa. Un día para recibir abrazos, llamadas y muestras de amor. La directora de calidad y enfermera de profesión, Aleida Leticia Aceves, dedicará un día tan especial para recibir llamadas en el call center COVID. Este día de las madres estaré laborando en el call center para orientar a la población con síntomas de sospecha de COVID-19. Las invito a que este día de las madres se queden ustedes en su casa. Mientras que la coordinadora estatal de enfermería, Hermila Paez Gámez, hace un llamado a la sociedad a quedarse en casa para evitar los contagios del COVID-19 y de esa manera poder salir adelante de esta pandemia. Este 10 de mayo los invito a quedarse en casa. Este día estaremos trabajando en el centro de atención COVID, apoyando a las personas con sintomatología o sospecha de COVID. Te invitamos a que te quedes en casa. En el día de las madres se les hace un doble reconocimiento a las enfermeras y doctoras heroínas de capa blanca. Hola, mi nombre es Angélica, soy trabajadora social y hospital general de Culiacán. Tanto mis compañeras como yo somos madres de familia y nos encantaría poder festejar este 10 de mayo junto a nuestros hijos, junto a nuestra familia, pero no podemos. Tenemos que trabajar en esta lucha contra el COVID. Tú que puedes, quédate en casa. El mejor regalo es y será por siempre poder abrazar a mamá y en esta ocasión será diferente. Por ello, es importante mantenernos unidos y demostrarle nuestro amor mediante una llamada, un mensaje y un abrazo virtual. Buenas tardes, somos personal de Intendencia. Este 10 de mayo las veremos en el hospital de Culiacán. Ustedes que pueden, quédense en casa. Con imágenes y edición de Cristian Barceló, informa para las noticias TVP y Mel Dayala.